Buenas tardes amigos desde la Cantabria Profunda, buenas tardes y buenos días para mí que todavía no hemos comido. Mirad lo que voy a hacer, estoy aquí con las vacas, a ver que no ha dado vuelta la cámara, mirad estoy aquí con las vacas parías y las vamos a llevar al prao, mirad blanquito, con la madre, vaca guó, vaca guó, pasa, vaca alante, eh, pasa, mirad que chiquitines, eh, pasa, guó, y nos les llevamos al prao, vale, vaca que está ahí, mírale, nos les llevamos ahora mismo para el prao, vaca alante, pasa, mirad que ubre traen, guó, vaca guó, vaca guó, pasa, ahí está el veterinario a quedando, ahí le llama, eh, pasa, que le tienes aquí, que le tienes ahí, venga, vamos, pasa alante, guó, pasa, novilla, hey, adelante, no quieren andar hoy, las vacas, pasa, 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 ¿dónde va esto, chico? oh, hey, pasa, vaca alante, oh, pasa, 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 oh, 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 guó, pasa, es que son muy chiquininos, son muy chiquininos, veterinario, guó, pasa, guó, 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 pasa, ahí está, bueno, vamos a, voy a llevarles allí hasta el prao, aquí al lado de la nave, ya verás que bien van a estar en el prao, lo van a agradecer ellas y ellos, los dos, primeras margaritas, ya es hora, mira que guapísimas, mira que guapísimas están, vamos allá a ver, Elizabeth Díaz, Elizabeth Díaz, buenas tardes, y Alarico Crespo nos está viendo también, Valentín Pérez, y Loli Rodríguez, toritos, eh, fijaros ya, nada, que no hay nada, ni un dedín, una lágrima, empieza, empezamos a, empezamos a oler un poquitín estas hierbas de primavera que va a las garras, eso lo hacen los lebaniegos, los buenos lebaniegos, escuchan salir la hierba, eh, Julia Méndez dice, tampoco ha comido, fijaros hoy que manjan, que festín, se van a dar nada, que no, ya os digo que, no tiene nada, dos, 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 dos dientes de león, de esos amarillucos, mirad que diferencia, mirad que diferencia de verlas en la cuadra, estas, pasado mañana, pasado mañana, ya veréis, Ana María de Sevilla, pasado mañana, ya veréis, los ternerucos aquí, eh, si calienta un poco el sol, este verde, como el pelo, van a cambiar el pelo totalmente, se van a poner, y bueno, esto es, esto es como una terapia de psicología, vale, que nos, nos quita todas las secuelas del invierno, eh, mira un poco aquí a cámara, para que vean, eh, que, que paisaje, que tranquilidad, y como ahora, puedes estar aquí un rato, escuchando, viendo estos animalucos, vale, hay que, hay que poner cuerdas, eh, a esos dos, para saber quién son, si puedes cogerles ahora, déjales un ratín, y se las ponemos ahora, gracias García, ya tienen margaritas, no, margaritas aquí no, bueno, sí, cuidado que viene la vaca, cuidado que viene la vaca, eh, la vaca viene a buscar a él, viene a buscar a él, viene a buscar a él, ¡Hala chico! ¡Hala chico! ¡Hala chico! ¡Vamos! ¿Y qué nos pregunta esta mujer? A ver quién nos dice. Dice Almudena... Mira blanquito cómo está mamando. Miñeño, miñoz. Dice que veterinario puede una vaca para ir dos terneros perfectamente. Incluso ha habido casos, en mi casa hubo hace años una, que eran animales con problemas de fertilidad, que se la ponen tratamientos de fertilidad, ¿vale? Para superovular esos ovarios cuando a veces están un poco vagos y tal. Y hubo una vaca que parió tres terneros vivos. Y hay registrados, incluso en periódicos y noticias, vacas que parien dos. No es normal, pero hay vacas que un porcentaje muy alto parien en partos gemelares. Y de tres, incluso hay constatado tres crías vivas, ¿vale? Animales vivos. Pero, lo que os digo, Lucina Álvarez dice que bonitas imágenes, ¿vale? Mirar estos animales comiendo estos primeros bocados. Vamos a ver si nos podemos arrimar a una de ellas muy suave para que veáis cómo arrancan, cómo, ¿eh? Cómo los saborean. Esta hierba de estar comiendo todo el invierno pienso y paja y bezas, dietas secas. Ahora estas cuatro lágrimas, que es que hay cuatro lágrimas, ¿eh? Pero bueno, acércate, toma, llévaselo tú ahí. Ahí a esa, a la de... ¡Ay! A la de... La ternera del ombligo. Esa, la cuarenta y dos. Mira cómo corre la ternerina del ombligo, ¿eh? Qué feliz que está. Mirad, mirad qué feliz la ternera del ombligo que casi se nos muere la otra noche. Que nos llevamos un susto de los mil demonios. ¿Eh? Que venía de culo y luego encima el ombligo entero... Mira el chiquitín cómo pasa. ¿Cuál? En la línea, en la ternerina. Ya. Ya, ya le veo. Esto es gloria bendita, ¿eh? Y esto, pues, es una de las satisfacciones que tenemos cuando soltamos a praos y salimos de las cuadras porque el tiempo ya lo permite y ya tenemos algo de comida. Bueno, es que se oye mirar la ternerina a ver si va a la teta. No tiene hambre. ¿Qué pasa? Que está ahí, que la tienes ahí, que la tienes ahí. Y aquel tragón, mirad cómo tira de teta. Cómo va detrás de la teta, ¿eh? Bueno, pues esto es libertad. Esto es libertad y esto es gloria bendita. Poder ver los animales así en el monte, bueno, aquí en el prao, libres, tranquilos, con buena temperatura, con una puntuca paciendo. Ya veréis. Uy, y el veterinario se nos ha quedado ahí esnucado. Vamos a ver qué le ha pasado. Ay, madre. La verdad es que el prao no tiene nada, ¿eh? Tanto como nada, pero bueno. Estas cuatro hierbas y estas cuatro flores, pues las aprovechan. ¿Qué haces ahí? Vamos a comer, anda. Venga, vamos a comer. Lo que vas a coger es una friura, que está el suelo mojado. Mira, 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 mira. Qué belleza, qué vistas, ¿eh? No se ve ningún ruido de nada. Aire puro, aquí no hay contaminación de nada. Ya se empiezan a oír los pajarines que empiezan a venir a hacer sus nidos. Esta mañana estaba el carpintero en la huerta de casa. Esto es una explosión de vida, ¿vale? Una explosión de vida. Y esto está al alcance de muy poca gente. Somos unos privilegiados, ¿vale? Que sabemos apreciar. Ya verás, y mañana las vacas, y dentro de dos días las vacas, con el aire limpio que corre aquí, el sol, incluso si cae algo lluvia, veréis qué pelo fino, bonito, ya veréis. Vamos, cambian por momentos. Bueno, pues nada, amigos. Vamos. Si hay alguna margarita, sí. Muy pocas. Mira quién viene. ¿Eh? Mira. Quita. Lucas. Mira. Mira cómo se ha puesto de mierda. Marrano, cerdo, ¿y tú qué? Tú también, ¿o estáis andado? Cerdos, ¿eh? Que sois un cerdo y una cerdina. ¿Eh? Mírales cómo se ponen de locos, de locos y de contentos, ¿eh? Esto no necesita ni abrigo, ni nada. Mira, al natural. Bueno, venga, vamos a comer, papá, que ya es hora, que yo tengo hambre. Vamos a ver si, vamos a ver si comemos, que ya es hora. ¿Cierras tú ahí? Voy yo, mientras, calentando la comida, voy a calentar la comida, a ver si comemos algo, que hay que seguir, que hemos estado envasando. Llevo toda la mañana envasando hummus y a ver si a la tarde, ya lo tengo casi enjaretado, ¿eh? A ver si a la tarde os enseño ese fertilizante extraordinario que ya tengo envasado, ya he pegado las pegatinas, ya lo hemos cribado. Bueno, hemos hecho muchísimo esta mañana. Hay días que dan de sí y otros días pues que dan menos de sí. Así que, nada amigos, desde la Cantabria Profunda y a los que habéis comido, pues buenas tardes y a los que no, que aprovechen.